en vivo. Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos al pitch final del programa de aceleración de comprometidos. Voy a estar compartiendo la pantalla un momento como para hacer un breve resumen para quienes nos estén escuchando a distancia y estén por primera vez viendo de qué se trata esto y también para quienes están aquí como invitados especiales, que por ahí está Juliana, varias personas que han estado siguiendo de cerca, pero a la vez darles como un pequeño paneo de todo lo que se hizo desde el primer momento en el que entraron los equipos. Voy a empezar a compartir, me avisan cuando ya se vean, porque me dicen si se escucha bien, si me estoy escuchando bien, si me estoy trancando o algo. Escuchamos, bárbaro. No vemos nada todavía. Ahí está empezando a compartir. Buenísimo. A ver ahí, ¿ya se ve algo? Sí, ya está. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, como les comentaba al inicio, estamos en el marco del programa de Comprometidos de Aceleración, en el que estamos trabajando varias organizaciones del equipo de Comprometidos, está Ayoka, Social Lab, UNESCO, junto especialmente en este programa en alianza con el Grupo Social 11. Por ahí, desde Social Lab, aparte de estar yo, nos acompaña Victoria y María, que seguramente luego les voy a estar presentando para que también puedan contar. María, igual ya la conocen porque las ha venido acompañando en todo este tiempo. De Ayoka se encuentra Ariela, también que está por allí en la vuelta. Y de UNESCO está Juliana y Lucía también por allí. Y luego de Fundación 11, seguramente luego se nos sume Natalia en el curso. Un poco de Comprometidos, para quienes nos estén escuchando. Comprometidos es una organización, una red de organizaciones, instituciones, personas jóvenes, que buscan, trabajan por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos distintos tipos de actividades. Las y los jóvenes que están en esta red, hoy forman una hermosa comunidad. Varios de esos están acá, obviamente, que son de los que van a estar haciendo un pitch. Pero además de la comunidad en la que se hacen distintas actividades, también tenemos otros dos pilares. El siguiente pilar es desafíos, que tuvimos hace poco un desafío que se llamó Comprometidos con los océanos y el ambiente. Si nos siguen en las redes seguras estuvieron viendo por allí, que estuvieron también incorporándose jóvenes de toda América Latina y el Caribe para trabajar algunas problemáticas que presentan los océanos y el ambiente. Y específicamente ahora, trabajamos para fines de este año con el pilar aceleración. O sea, que las personas que están acá están nada más y nada menos que la primera edición de una actividad del pilar aceleración. Hay algunos que ya nos venían acompañando también de otras actividades. Por ahí está Mauricio, que no solo forma parte de la comunidad, sino que además ha trabajado en roles de liderazgo, sino que además ha participado en otro tipo de instancias de Comprometidos. Y bueno, yo hoy, por suerte, también estoy en aceleración. Y también hay otras nuevas hermosas personas que vienen sumándose y que trabajaron durante dos meses de forma intensiva con distintas capacitaciones, mentorías, por ahí también están los mentores, y webinars para también seguir inspirándose y trabajar específicamente en este caso, con foco en la discapacidad. Allí, bueno, foco de encuentro, del alcance de Comprometidos. Se han dado más de 3.200 iniciativas, más de 20 países están involucrados, es decir, en la comunidad. Como ven ahora los que estén ahora desde Zoom, porque sabemos que hay algunos por YouTube, pero los que estén desde Zoom, ven que pueden escuchar en tres idiomas, en español, en inglés o portugués, ya que tenemos personas de toda la región, y la idea es que el idioma no sea ninguna barrera. Más de 5.200 jóvenes han participado en estas seis ediciones, y bueno, hay más de 250 jóvenes que están intercambiando en la red de Comprometidos. Como les decía, especialmente en Comprometidos de Aceleración, tenemos una alianza muy especial con Grupo Social 11, que por ahí vi a Natalia. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá, y bueno, por este espacio, esta alianza que permitió que este programa se pudiese estar llevando a cabo. No sé si estás por ahí, si quieres dar algunas palabras inicialmente, o si estás perfectas escuchando. Hola, buenos días o buenas tardes. Perdonadme que estoy con algún problemilla y no puedo activar la cámara, pero bueno, al menos he podido conectarme. Daros la enhorabuena por parte del Grupo Social 11. Venimos, como decías, trabajando ya no solamente en Comprometidos, sino en algunas otras iniciativas que tienen mucho que ver con la innovación social, pero con un foco muy orientado hacia las personas con discapacidad. Y bueno, desde nuestra parte es una alegría, un privilegio poder acompañaros en estos procesos y poder aportar también esa perspectiva desde la experiencia del Grupo Social 11 y aprender de las iniciativas que estás desarrollando desde los diferentes grupos de trabajo, desde los diferentes equipos. Y bueno, con el apoyo de Ayoka, de Social Lab y de UNESCO, junto con el nuestro, pensamos que es una gran oportunidad para, bueno, poner también en agenda estas temáticas para que, en definitiva, gracias al trabajo de todas y todos, podamos caminar hacia sociedades más inclusivas, donde estas soluciones no solamente visibilicen a las personas con discapacidad, sino a todas las personas con o sin discapacidad y podamos participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Así que de nuestra parte, de nuevo, la enhorabuena por llegar a esta etapa de cierre, la disposición para seguir acompañando. Y bueno, nos quedamos por aquí por cualquier cuestión que surja durante la sesión, que tampoco queremos robar, robaros mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Natalia por participar, por sumarse y demás, porque ustedes son un pilar en esta área, son una referencia, así que las y los jóvenes están siempre con mucha emoción de que ustedes puedan estar como con esa disposición, no solo en el webinar que tuvieron en otro momento, sino siempre reiterando como esa apertura. Bueno, un poco para resumirles, para las personas que no han estado como acompañando tan de cerca el proceso, y los jóvenes, los equipos que estuvieron trabajando durante estos dos meses en el programa de aceleración, de comprometido a aceleración, estuvieron en distintos encuentros, son siete equipos que son los que se van a estar presentando en breve, que son las protagonistas de este espacio. Bueno, tuvieron una bienvenida, trabajaron en planificación, modelos de negocio, estrategias comerciales, y además tuvieron una serie de encuentros inspiradores, webinars, en los que Fundación ONCE y UNESCO estuvieron participando, y bueno, se fueron formando en todo este camino con mentoras y mentores, que varios de ellos están acá, para poder seguir desarrollando sus proyectos en este camino de aceleración, y así poder, al final de este encuentro, poder entonces invertir un capital semilla que estará siendo otorgado de mil dólares a cada uno de los equipos, de la forma más idónea para sus proyectos. Bueno, acá hay unas fotitos de los encuentros que se estuvieron dando, en cada una de estas instancias, y de los webinars que se estuvieron realizando, y sin más, pasamos entonces a escuchar a las y los jóvenes que están por acá. Yo voy a dejar de compartir, y vamos a empezar entonces a darle paso a los equipos. Antes de empezar, como para también darles un poco en contexto de lo que se viene, la idea es que cada uno de ustedes tenga su espacio, hasta cuatro minutos para contar de su proyecto y de lo que estuvieron realizando, y luego pueden tener una devolución de hasta dos personas que están acá, hoy nos va a estar acompañando en las devoluciones, Lucía Costa, Ariela y Victoria, no sé si quieren presentar un momentito, cada una de ustedes, ¿quién se anima a presentarse inicialmente para que sepan quién les va a estar dando esa devolución? Bueno, yo soy Ariela, estoy a cargo del área de Niñez y Juventud de Nayoca, para Argentina, Uruguay y Paraguay, y coordinando también Comprometidos a nivel regional, ya desde sus inicios, en el año 2015, así que muy feliz de seguir viendo crecer esta iniciativa con más y más proyectos. Muchas gracias, Ari. Hola, buenas tardes, buenos días, yo soy Victoria Fraschini, soy directora ejecutiva de Social Lab en Uruguay, y la verdad que este espacio, gracias a Yeri también por la presentación y por darnos la palabra, es, como dice Ari, es un gusto que Comprometidos siga creciendo y siga creciendo también de otras formas, que este año hicimos una gran apuesta de no solo hacer crecer la comunidad, sino brindar oportunidades para nuevas propuestas, y también de poder brindar como un acompañamiento en particular con ustedes, con la aceleración, y también, entonces, muy contenta con la alianza con Fundación ONCE para que esta aceleración pudiera salir, y bueno, muy entusiasmada por escucharlos y escucharlos. Gracias, Vicky. Bueno, y falto yo entonces, yo soy Lucía Costa, soy de, trabajo en UNESCO, trabajo para el programa Juventud, programa regional de Juventud para América Latina y el Caribe, también estoy parte de Comprometidos hace unos años, y bueno, para mí es un gusto estar acá, ya nos conocimos el otro día en el webinar sobre, bueno, abogando por la inclusión social, que estuvimos charlando, así que a varios de ustedes los conozco ya, pero los que no conozco estoy muy entusiasmada por escuchar sus proyectos y conocerlos un poco más. Así que, si no, les robo más tiempo y seguimos. Muchas gracias, Lu. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer proyecto con Nido. Mauri, te damos la palabra, no sé si quieres compartir algo, creo que tienes los permisos para compartir, o si quieres contar así directo. Creo que sí, voy a compartir mi pantalla, ustedes me confirman, por favor, si la están viendo. Ya estoy ahí compartiéndola. Ustedes me dicen, sí, ahí se ve. Listo, Yeri, entonces tú me digas cuando comencemos a... Adelante. Cuando empiece a correr el tiempo, ¿listo? Adelante. Listo, nosotros somos Nido, y todo esto nace porque cuando yo salí del colegio no sabía qué iba a hacer con mi vida, no sabía qué iba a estudiar, no sabía qué iba a hacer. Lo único que tenía claro era que hiciera lo que hiciera en la vida, yo quería ayudar a las demás personas de la forma en la que pudiera hacerlo. Y quiero comenzar este pitch con esta frase de Gustavo Cerati que dice, quiero hacer cosas imposibles, porque durante todo mi proceso eso es lo que he soñado, hacer cosas imposibles. Actualmente, soy tecnólogo de diseño de productos, soy estudiante de psicología y estoy dirigiendo el proyecto Nido. Hablar de Nido no sería posible sin antes contarles sobre María José, la que me inspiró a realizar este proyecto. Una niña chilena de siete años, la cual hicieron una pregunta muy difícil, no pudo responder. Nos preguntaremos qué pregunta difícil le pueden hacer a una niña de siete años. No sé, un cálculo matemático increíblemente difícil. Pero no, la pregunta que le hicieron a María José fue, ¿ella cómo se imaginaba el mundo? Y ella le respondía a su amiguita de colegio. Ella no le puede responder esa pregunta, que es muy difícil para ella. En ese momento, yo me quedo escuchando la conversación. María José le decía, es que yo no puedo responderte porque yo no puedo ver. María José era una niña invidente. No le podía responder a su compañera, ella como se imaginaba el mundo. De esta forma fue que me di cuenta que así como María José, en Bogotá, en Colombia, pues en nuestra capital, que es Bogotá, existen más de 26 mil niños, niñas y jóvenes en esta condición de discapacidad. Niños que como María José no podían responder como se imaginaba en el mundo. Me di cuenta que en el mundo hay más de 100 millones de niños con discapacidad. Una cifra increíblemente grande que hemos visto marginada por muchas cosas. Lo peor y lo más grave de esto es que el 70% en el caso de Colombia son personas de bajos recursos, las cuales no tienen la oportunidad de rehabilitarse, tener terapias, por lo menos tener a alguien que los asista. Actualmente no existe la oportunidad que muchas personas tienen en otros países y para mí esto fue indignante. ¿Por qué? Porque personas de otros lugares existen centros de rehabilitación que son muy costosos o están en las grandes ciudades. Pero ¿qué pasa con el 70% de las personas que están en la pobreza o están en la ruralidad? Sin conformes con esto, conforme con esto, pues estudiante de diseño de productos empecé a crear una herramienta que pudiera ser transportable y que se pudiera llevar a estos lugares donde nadie llega. Que fuera de bajo costo para que las personas lo pudieran tener en sus manos y poder acceder a rehabilitación. Lo más chévere de este producto fue que a pesar de que decían que en Latinoamérica no se inventa, en este año logramos tener nuestra certificación y nuestra patente donde nos certifican y nos validan gracias al apoyo de Conciencias en Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio en Nido. Nuestro domo es un producto único en Latinoamérica que no existe nada más. Y lo más bonito es que vamos a poder llegar a las familias que realmente lo necesitan. ¿Qué puede hacer un niño en el domo? Ustedes estarán preguntando. Normalmente en este producto los niños que van a poder hacer van a poder relajarse van a poder incentivar su exploración con el mundo como en el caso de María José. María José decía pues no sé cómo se siente tal vez un perro o no sé cómo es el campo. Este producto les va a brindar las experiencias que ellos necesitan para relacionarse muchísimo mejor. Además el producto está diseñado bajo un método que se llama Snowseling el cual permite promover muchas capacidades dentro de los niños entre ellas pues su capacidad de elección tiempo de atención muchos procesos psicológicos que antes no podrían haber tenido. Para llegar a los niños lo pienso hacer de dos formas. La primera es la ruta social. La ruta social que quiero hacer al producto ser modular y transportable vamos a ir a las zonas rurales y a buscar a estos niños para que ellos puedan tener rehabilitación desde sus casas. Y adicional otra parte queremos que los niños pues puedan tener este proceso de rehabilitación en centros aliados dentro de las ciudades o dentro de las zonas rurales como lo son pues procesos con la alcaldía o pequeños centros de salud. Para lograr esto voy a necesitar conformar un equipo donde vayan donde existan terapeutas o profesionales psicólogos una persona que me apoye con toda la administración del producto un equipo de fabricación para que el producto esté en los tiempos estipulados y profesional de marketing. ¿Ok? Porque yo quiero impactar todo el proceso conmigo desde redes sociales principalmente. y para ser sostenibles vamos a dividir este proceso en dos etapas. La primera etapa me voy a fortalecer con mi familia con mis amigos con personas que crean en mi proyecto. Hay una plataforma que se llama Waki que es de crowdfunding que es aquí de Colombia y quiero hacer una campaña para reunir fondos y empezar a impactar a las personas que ya más adelante les voy a contar voy a tener inversión propia voy a contar con unos ahorros para poder lograr este objetivo voy a contar con capital semilla por medio de convocatorias y anticipar ventas. Quiero empezar a mostrar ya el producto antes era digamos que una barrera porque el producto pues no tenía la patente entonces la superintendencia no nos permitía mostrarlo pero ahora con la certificación ya podemos empezar a construir redes sociales empezar a construir algo muy sólido empezar a anticipar ventas con muchas personas y ahí entramos en una segunda etapa del producto tener la patente de invención tener el proceso que les mostré anteriormente podemos visitar con el gobierno el gobierno va a poder patrocinar este domo de estimulación a los niños por medio de los recursos que aquí en Colombia los gobiernos tienen una sección que se llama ayudas médicas entonces ahí lo vamos a apalancar adicional a esto vamos a contar por medio del tema de responsabilidad social y empresarial empresa privada y sus donaciones y con fundaciones aliadas y centros de atención que tienen que trabajan con muchos niños en condición de discapacidad y que de esta forma me van a ayudar a lograr a que el producto les importe a estos niños y pues la otra forma son venta a personas interesadas ¿cómo lo vamos a hacer? los próximos tres a cinco meses lo que quiero hacer es beneficiar a treinta niños niñas y jóvenes entre los dos y los catorce años en la fundación Proyecto Unión es una fundación que trabaja con sesenta y cinco niños que han sido desprotegidos por parte de sus padres porque gracias al gobierno pueden tener acceso a tener todo lo que necesitarían en su diario vivir yo estoy en contacto con ellos entonces lo que estamos esperando es pues tener el primer domo fabricado para poder llegar y empezar la vida de estos pequeños los próximos cinco ocho meses ya no vamos a pasar de sesenta sino vamos a trabajar con noventa niñas niños y adolescentes entre los dos a los catorce años gracias a un trabajo vinculado con la fundación Proyecto Unión que era la que les contaba en el principio fundación SETI Kids Mind que son tres fundaciones también se enfocan en apoyar a niños en condición de discapacidad más específicamente niños con parálisis cerebral y para mis próximos ocho a doce meses quiero haber beneficiado a ciento sesenta niñas niños y adolescentes entre los doce a los catorce años y empezar el trabajo de constitución con la fundación Nido para poder empezar a impactar mucho más a esta población para esta primera etapa yo creo dos mil quinientos dólares que se van a invertir novecientos en la fabricación del producto novecientos en los honorarios de la persona que me va a apoyar en todos los temas de terapia ocupacional novecientos en los honorarios de un ingeniero electrónico ya que el público contiene tecnología y pues esto es uno de los componentes de innovación que tenemos entonces también pues vamos a contar con él y quinientos dólares también que van a ser invertidos en todo el proceso de marketing digital aquí es muy importante resaltar las ODS y ver que vamos a cumplir con la ODS cuatro que es educación de calidad la tres salud y bienestar vamos a reducir la diez todo el tema de desigualdades y vamos a llegar por fin a los niños que tanto lo necesitan que es mi mayor interés y la nueve industria e innovación que esta fue una ODS nueva que asignó a nosotros al tener un producto único en Latinoamérica ellos son algunas de las empresas de las corporaciones o de fundaciones que ya han creído en mí y en mi proyecto hasta este momento pero ahora quiero preguntarles quiero invitarlos a confiar una vez más en Nido y que juntos descubramos muchos niños que tienen estas discapacidades en tener una calidad de vida muchísimo mejor entonces eso es un poco de lo que hago y muchísimas gracias por escuchar muchas gracias Mauri por compartir por compartir no sobre Nido ahora le doy paso a Vicky Vicky está para algún que sí Mauri bueno qué bueno también encontrarte en la aceleración está bueno también ver el recorrido que has hecho dentro de Comprometidos y gracias por compartirnos tu emprendimiento me pareció como primero como me gustaría recalcar que fue un muy buen relato tú arrancaste también haciendo una conexión algo personal también llevado a lo extrapolaste y conectaste también con esa niña chilena como me pareció re bueno en relato al principio como para introducirlos al problema yo lo que te quería preguntar ahí capaz que me podés orientar me quedó claro como que el modelo de financiamiento sería con fondos estatales ahora con los amigos familiares y conocidos que puedan dar y donaciones también de RCD de las empresas lo que a mí me queda la duda es ustedes van a tener esta herramienta ese domo para la rehabilitación en realidad los tratamientos de rehabilitación me imagino que tienen que ser prolongados en el tiempo dependiendo también de niño o niña o adolescente que tenga que acceder al mismo quería ver cómo era si vos tenés esa ruta más que nada por la ruta porque con un centro entiendo que está fijo pero si la ruta va si te han pensado bueno con qué frecuencia cómo van a acceder a la historia clínica de ese paciente cómo va a estar también involucrada el acompañante terapéutico esa era mi pregunta sí dale sí te cuento un poco Victoria nosotros hemos pensado hacer esta vinculación directamente con los pequeños centros de salud por ley que las alcaldías que normalmente se maneja por las alcaldías aquí en Colombia en cada pueblo tienen entonces qué vamos a hacer cada centro de salud va a recibir un domo y junto con nuestro proceso vamos a generar la ruta que me gusta llamarla la ruta social o la ruta de la felicidad donde el producto al ser transportable va a ir junto con un fisio con un terapéutico ocupacional las casas de estos niños y vamos a tener un proceso financiado revisando los recursos que tengan cada una de las alcaldías normalmente hay programas de salud hay recursos que nunca se gastan porque los alcaldes nunca saben en qué gastarlos o normalmente por la corrupción lastimosamente ven dirigidos a otro tipo de cosas pero en esta ocasión cuando hagamos la ruta de la felicidad o la ruta social van a ir los especialistas hasta la casa de estas familias sabiendo que obviamente va a ser un reto al cual nos enfrentamos pues esto nació principalmente por esto porque a mí es injustificable que una persona porque no tiene recursos no pueda acceder a terapias de rehabilitación o que no pueda recibir estimulación continua sensorial a medurar su vida entonces eso es un poco de lo como lo pensó hacer es vincularme con las con las puntos de salud que generan las alcaldías dentro de de cada departamento o cada pueblo de la región gracias puedo hacer una preguntita específica y vos tenés la idea de empezar esto que tenés los próximos los próximos seis meses treinta sesenta eran creo que niños niñas en qué en qué zona ya lo tenés identificados en Bogotá en las afueras de Bogotá y nosotros principalmente empezamos pues ya identificamos que hay veintiséis mil niños en Bogotá niños niñas y jóvenes en Bogotá y pues principalmente vamos a hacer una articulación con las fundaciones que yo les comentaba al principio como son la fundación Proyecto Unión Kids Smile y la fundación SETI ellos normalmente digamos que en el caso de la fundación SETI y Proyecto Unión manejan niños que son hijos del estado o sea niños que han sido abandonados por parte de sus padres los entregan a estas fundaciones para que pues digamos que los las fundaciones los cuiden entonces vamos a hacer esta primera etapa digamos vamos a empezar a verificar cuáles son los aportes cómo podemos hacer cómo podemos hacer una optimización del producto el producto ya está optimizado pero obviamente queremos hacer una versión mucho mejor mucho más pro entonces eso nos va a servir hacer estos puntos yo creo que la articulación de los de la ruta de la felicidad que les comentaba se va a realizar la última etapa que les estaba mostrando que es dentro de ocho a doce meses esto porque pues lo que queremos hacer es junto con Kids Smile hacer la articulación y Kids Smile pues lo que hace es trabajar con niños en la ruralidad ellos ya tienen los niños en diferentes puntos de de Colombia pues queremos hacerlo con niños en las afueras de Bogotá que es una zona que son zonas muy rurales y pues que digamos que ya para este punto vamos a tener la optimización del producto y de esta forma vamos a poder empezar a capacitar a las madres en cuanto a terapias de rehabilitación pues que las madres tengan acompañamiento con los fisioterapeutas algo muy importante aquí es que también vamos a poder apalancarnos de la tecnología me he dado cuenta en este proceso todas las mamás en la mayoría tienen herramientas como Whatsapp Facebook o redes sociales en general entonces también lo que queremos hacer es que bueno la mamá tal vez recibiría terapia dos tres veces a la semana sin embargo el acompañamiento va a ser porque vamos a enviarles a ellas a sus redes sociales cartillas videos de ejercicios cosas que ellas pueden hacer con sus niños para que ellas no se sientan solas y tengan herramientas con las cuales van a poder trabajar con los chicos entonces digamos que cuando no haya acompañamiento presencial se va a generar un acompañamiento digital desde herramientas desde capacitaciones y ya ahorita voy a empezar a construir todo el tema de las redes sociales va a ser Facebook Live donde las mamás sepan de rehabilitación donde yo pueda invitar especialistas donde las mamás puedan conectar y empezar a preguntar todas las dudas que por mucho tiempo nunca habían podido digamos que aclarar porque pues no tenían este tipo de canales Gracias Mauri por temas de tiempo si les parece podemos pasar al siguiente equipo y después cualquier cosa si surgen nuevas preguntas de evolución bienvenida pasamos ahora a Spinal Core por ahí tenemos a Joeson Joeson welcome si estás hi hello hi are you ready yes so should I share my screen perfect alrighty you can start anytime okay just give me a minute to set that up are you seeing everything clearly yes alright perfect if at any point you can't hear me let me know my voice is kind of going so just like give me a signal or something and I'll try and like speak a little louder all right thank you all right afternoon everyone allow me to introduce to you Spinal Core it's a passion project that was started by three physiotherapists in Jamaica clinicians who just wanted something different instead of just changing a life we wanted to change villages and why we wanted to do that apart from our many years in the neurofield seeing our patients it was something I also connected with as a patient myself not a neuro patient but most recently going through a breast cancer journey and I can tell you I felt with my patients when they would say you know it's a lot to process after you have injured your brain or your spinal cord and so a lot of them would be processing a lot of these changes on their own we found that they started developing mental health issues such as depression seeing themselves as little to no value to society and sadly even some dying by suicide and when we as clinicians started to talk to each other we learned that we really didn't have that much training especially in Jamaica on how to have these difficult conversations with our patients and so myself Yael and Jarrell said you know what else can we do what different can we do and so in 2018 we decided that we wanted to build community we wanted to bring these neuro community members together in the form of our support groups which are in person you know pre-pandemic but creating safe spaces for them to share for them to learn and another strategy that I'm going to show you later on that we want to also drive home is to also empower and equip the medical community which we are a part of because the medical community plays such a big role in the life of persons with disabilities so how are we going to do this build community over the next six months so these are our three strategies the first one being yes we're still in a pandemic so we're going to have to create that safe space virtually so we want to strengthen our online presence and our online peer support and we can also safely host large gatherings like we are right now online and have specialists learn come and teach and the community members learn from these specialists moving on from that we want to replicate our communities the support groups that we had we don't want them just focus in the center of our island but we want them replicated across our island and the region and so we're creating our support group toolkits that new community members can use to replicate these communities and lastly as I said before equipping the medical community with curated resource packets that we can deliver to them in hand that they will have with them to help navigate these conversations with members of the neuro community now while that's over the next few months our future looks a lot bigger beyond that we want a really robust neuro village not only in Jamaica but across cultures regions demographics lifestyles we want to partner also with organizations who are making these bold steps towards diversity and inclusion to also offer some of our neuro members as consultants because who better to know what needed in a diversity and inclusion setting than them and we want to also use those partnerships to help them like anyone else gain a social life and also economic wealth and at the base of it as we are clinicians we want to do research formal and informal because we want to learn from the community to generate knowledge and in that knowledge once we have it we want to take it now to the policy makers to see how can we translate this into long-lasting policy change that will bring us closer to our sustainable development goals primarily number three which talks about good health and well-being for everyone and so I know I've been doing a lot of talking by now but I just wanted to show a little snippet of what it looks like to be a part of our neuro villages and to ask if you want to be a part of this fun and to support our members in any way that you can so thank you for listening to us and I hope I know you want to also be a neuro conqueror thank you so much well welcome to the feedback I don't know if Lu yes I want to I have a question I congratulations on this project I think it's wonderful one of the things that we talked about on the last webinar was how important it is to create data and disaggregated information so I think that that's the research pillar is going to be super important so I wanted to say kudos on that but I have one question because you said do you wanted to grow the community and have neuro villages and include more and more people in the community so my question to you is how what methods or in which ways are you planning on reaching these new people and and how do you engage them and what's the plan for engaging them and become neuro conquerors all right thank you for that so our plan of reaching our neuro community members we plan to go through the route that we know best as clinicians we know the hospital sector best and most persons with a disability like Marisa was speaking about before often go through therapy and we are physiotherapists so we wanted and not only wanted but we have done in the past and we plan to just make it a little bit bigger is to reach out to other physiotherapy departments starting of course in Jamaica first and ask them you know to put our flyers up to speak to their patients that meet the qualifications so basically once you have a neurological injury to share with them what this is about pre-pandemic we were planning to do kind of like a little all island stop tour as well to do a bit of recruitment so we are going to have to figure it out a little bit now in the pandemic but that was going through the physical departments and the hospitals was a way that we were planning to do that as for engagement pre-pandemic we already had started our support groups and from that we got a bit of informal feedback from our community members as to what they wanted to see and what would drive them to us and so what we plan to do is to keep on doing that which is one to host gatherings so that they can see each other just like how you and I can see each other and we can talk for them to see someone that looks like them that's going through the same thing as them and another thing they wanted to do was for someone I mean after you have a disability you don't get a guidebook but if you can get access to experts in the field that can tell you okay now that you have an injury you're not able to work the way you used to how can you generate income how can you budget properly how can you plan for a future for you and your family so by learning the topics that they're interested in we then go and source the experts and bring them to the support booth and the gatherings so that everyone can talk learn ask all the questions they need to thank you very much that was very clear congratulations thank you well well now just if there is a one more minute just to say congratulations for the projects it's really amazing and just wondered if you are in touch with any kind of communities or networks like this in other countries that maybe serve you as a model or even you can connect people from different countries that are on the same situation and what's I mean how do you work with this globalization that we have today even more today that everything went mutual all right thanks for that Ariella I must say and I feel like that is something sad I'm going to say but it's another reason why I really joined this program and wanted to push our program through the accelerated forum is because a lot of the communities that look similar to ours where they did support groups for persons with neurological injuries were often in my case found in the US in the UK in more European sectors and while that's lovely for me to go and to learn from them I have persons I'm certain who look like a lot of my community members and an island that's much closer to me than the UK and Europe and so what we wanted to do was of course start with Jamaica because that's where we are and that's where we're trying to branch out to and then through programs like this meet with others in other areas of Latin America and the Caribbean and say to them hey this is something we've started do you have anything like that over there if not can we branch out to you to your island how can you help us to incorporate persons from your side of the world into what we're doing and so not just have it be Spinal Core Jamaica but Spinal Core the Caribbean you know and again going back to the point that you know you see I mentioned about just the data collection the data gathering again I feel like that would be a good way for us to gather data on our little corner of the world when it comes to health and disability and inclusion and just everything so that's our broad picture so thank you thank you thank you thank you for the time we're going to next team thank you thank you thank you thank you thank you thank you for to work with other teams in the America Latina and the Caribbean that in the community we're going to be in instances so we're going to be in contact Exacto, para que se puedan dar esas alianzas y este Spinal Core en toda la red. Pasamos entonces ahora a Jano, Javier, cuando quieras, ya podrías estar compartiendo. Para quienes nos están siguiendo desde YouTube y que lo vean diferido, como comentarles que no lo dije al inicio, pero en este pitch están equipos de Colombia, de Costa Rica, de Jamaica y de Islas Caimán. Ya pasamos por Nido, que viene de Colombia, está Jousan, que viene de Jamaica, y ahora está Jano, que viene de Colombia. Así que bueno, adelante Javier, cuando quieras. Ahí están viendo mi pantalla, muy buenas tardes para todos, buenos días. Perfecto, sí, venido. Ok, muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Nosotros somos Jano, Jano significa lengua de las manos. Me presento, mi nombre es Javier Cacela, soy diseñador industrial y emprendedor social. Y gracias a Jano he participado en diferentes convocatorias en Colombia y hago parte de la red colombiana de turismo accesible e inclusivo y también hago parte de la red europea latinoamericana de apoyo a emprendedores sociales en la NET, con el fin y con el propósito de ayudar a la comunidad SORTA. Dentro de mi equipo de trabajo hay diferentes expertos, tanto gestores en destinos turísticos como consultores en pedagogía y así desarrolladores en software para el propósito y el desarrollo de nuestra plataforma. Asimismo, también trabajamos con la comunidad SORTA, que nos ayudan a validar y nos ayudan a recolectar toda la información para que este proyecto sea capaz de reconocer la complejidad de la lengua de cilindro. Nosotros identificamos que existe un problema reconocido mundialmente que consiste en el acceso o el aprendizaje del español en su forma lecto-escrita. Como ustedes pueden observar, una persona sorda escribe de la siguiente manera, sentir mal, enfermo, dolor, cabeza, no oír trabajo, favor, decir jefe. Esto sucede por la diferencia entre la lengua de señas, la cual es visual, gestual y espacial, y una lengua de audio escrita, que es el español, que es acústica y vocal. Esa diferencia genera barreras comunicativas que impiden acceder a la información en los diferentes contextos cotidianos de desarrollo personal, social, cultural o laboral. Para plantear un ejemplo, estamos tratando de que un niño sordo aprenda una lengua creada por una organización sintáctica diferente, como lo pueden observar. Esta lengua es recibida y emitida por un órgano sensorial diferente y es analizada por un análisis fonético, el cual el niño sordo por su discapacidad no puede desarrollar. Esta es la problemática que todos los días enfrentan las personas sordas. Gracias a JANU, hemos podido identificar que en Colombia existen cerca de 560.000 personas sordas, pero solamente el 5% de esta población sabe leer y escribir. Nosotros permitimos, a través de nuestra plataforma, que una persona sorda pueda gozar y disfrutar de forma autónoma, independiente, en los diferentes escenarios de desarrollo personal, social, cultural o laboral, con el propósito de que la persona sorda no necesite de un modelo lingüístico, sea un intérprete o un tercero, que pueda mediar la comunicación. Esta es nuestra plataforma. Básicamente es como un chat donde podemos encontrar tanto nuestros usuarios como los mensajes recibidos. Y cuando una persona sorda escribe un mensaje, muy tranco, yo tarde, trabajo llegar, a través de inteligencia artificial, nosotros podemos agregar artículos, preposiciones y la conjugación de los verbos para crear un mensaje más comprensible para la persona oyente. Hay mucho trancón, llegaré tarde al trabajo. Pero también identificamos que dentro de la lengua de señas existen ciertas palabras que no tienen un significado. Pronóstico, clima, filmar, fumar, o la persona sorda no comprende su significado. Y es ahí donde nosotros generamos ayudas visuales. Nosotros colocamos el modelo positivo. Hay mucho trancón, llegaré tarde al trabajo. Pero también agregamos una ayuda visual para generar esa estructura en una comprensión para la persona sorda. Muy tranco, yo tarde, trabajo llegar. Pero también, posteriormente, queremos incluir videos en lengua de señas, ilustraciones y pictogramas que nos ayuden a codificar ese mensaje de la persona oyente y la persona sorda lo pueda entender. Con nuestra plataforma, nosotros fortalecemos el uso del español como segunda lengua. Generamos una comunicación rápida y efectiva. Pero lo más importante, generamos un aprendizaje significativo. Ya que nosotros colocamos el modelo lingüístico o la manera correcta de la persona sorda de la forma de escribir para que la persona sorda pueda interiorizar esas estructuras y asimismo pueda aprender. Porque el 40% de la información que manejan los textos escritos, la persona sorda no los puede comprender. Y es ahí donde nosotros mitigamos y disminuimos la barrera comunicativa. Pero también identificamos que dentro de la cadena de accesibilidad enfocado en turismo accesible, todos estos componentes, como la planificación, información, el transporte, el alojamiento y todos esos espacios cotidianos no cuentan con alternativas o ajustes razonables para que la persona en condición de discapacidad pueda gozar y disfrutar de los diferentes beneficios. Es ahí donde, a través de diferentes ruedas de negocio, capacitaciones, mentorías y con diferentes entrevistas, pudimos incluir que nuestros clientes están dispuestos a pagar una membresía por los diferentes beneficios de nuestra plataforma. Asimismo, identificamos que el 58.9% está dispuesto a pagar 50 mil pesos colombianos. Pero lo más interesante es que el 40% quieren contratar personas sordas y el 60% quieren incluir a la población sorda dentro como clientes potenciales. Identificamos que todas estas empresas son un nicho de mercado muy grande donde nosotros podemos facilitar o mediar la comunicación. Nosotros hemos identificado que hoy en día las marcas o las empresas buscan una marca que cuente con una verdad y nosotros pertenecemos a una bandera de la accesibilidad, lo que nos cataloga como una empresa que puede ser catalogada como una empresa que pueda ayudar a las personas en condición de discapacidad y asimismo poder ayudar a los derechos humanos de todas las personas en condición de discapacidad. Los invito a que escaneen el código QR para que puedan acceder, para que puedan dejarnos sus datos y nosotros les enviaremos más información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, no sé quién de las del equipo, Vicky, perfecto, está para darle y puedo comenzar que en un ratito me tengo que ir además. Bueno, gracias, Javier, por la presentación. Felicitaciones por lo que están haciendo con el equipo. Yo tengo como algunas preguntitas que capaz te las digo todas y vos después me vas respondiendo. Primero que nada, preguntar si ya la plataforma está en uso y con cuántos usuarios en caso de que sí o están todavía en fase de prototipo. Lo que vimos ahí las pantallas si eran prototipo o si ya está para usarse. Después, el modelo de negocio entiendo que sería como premium, según eso, como algunas acciones podemos con acceso libre y otras pagas, o tienen otra forma de tener ahí los modelos de ingresos. Y también preguntar si todas las personas sordas saben leer o es también una barrera que sepan leer, entonces tengan que contemplar algunas otras acciones dentro de la plataforma comunicativa de yo te mando un texto y no sé, a través de la inteligencia artificial se transforma en las señas del lenguaje. Claro, la plataforma ya se encuentra disponible, ya se encuentra disponible para las personas sordas, pero estamos generando unas pruebas, porque unas pruebas necesitamos alrededor de 2.500 o 3.000 mensajes interpretados y de personas sordas y la interpretación de esos mensajes para que la inteligencia artificial sea lo más fiable posible a la codificación del mensaje. Estamos como en esa etapa de prueba, pero ya listas la plataforma para el desarrollo. En cuanto al modelo de negocio, nosotros identificamos que podemos generar, hay dos grandes grupos, las empresas que quieren contratar personas en condición de discapacidad y las empresas que solo quieren vender su portafolio de productos y servicios, pero necesitan un canal en lengua de señas que pueda mediar esa información. Nosotros, a través de nuestra membresía, otorgamos diferentes beneficios. Hay un beneficio estándar, premium y una más alta, donde varían los diferentes beneficios. La comunicación siempre va a ser la misma y la comunicación siempre va a ser limitada. Nuestro apoyo social a la comunidad sorda es que la aplicación sea gratuita para ellas, pero paga para el sector empresarial. Y nosotros, a través de la membresía, las empresas tienen decodificación. Nosotros hacemos toda la campaña, es decir, si tu empresa tiene un esfero y va a venderle a la comunidad sorda, nosotros cogemos toda estrategia de marketing y la convertimos en lengua de señas colombiana para generar esa alianza y que toda la población pueda conocer que tu empresa es accesible. Pero asimismo, con los puntos estratégicos de turismo accesible e inclusivo, los que son hoteles, restaurantes y cines, dentro de nuestra plataforma nosotros geolocalizamos esos puntos para que la persona sorda pueda entender cuáles son esos puntos accesibles y pueda acceder a esa información. Por otro lado, la comunidad sorda es muy diversa. Hay personas sordas que solo saben leer y escribir, hay personas sordas que solo utilizan la lengua de señas y hay personas sordas que son bilingüistas. La comunidad sorda es muy variada, pero nosotros identificamos que toda la comunidad sorda tiene ciertas barreras comunicativas cuando lee los textos escritos por la diferencia de las lenguas. Básicamente, si yo te escribo aquí hola, buenas tardes, yo sordo, persona, también te puedo decir yo persona sorda. Entonces, puedo variar con la modificación dentro de la lengua de señas y cuando convierto la lengua de señas al español escrito, las personas sordas empiezan a cometer estos errores gramaticales por esa diferencia. Entonces, es ahí donde nosotros ayudamos y comprendemos. claramente es una tarea muy ardua porque la comunidad sorda es muy diversa porque necesitamos diferentes contextos, pero estamos tratando de coger todos esos análisis, por eso necesitamos alrededor de estos mensajes para que la plataforma sea lo más fiel posible y pueda ayudar en la comunicación. Gracias, Javier, por la respuesta. A ti. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias por temas de tiempo. Vamos a tener que estar pasando al otro equipo. Ahí le doy paso a María que también va a seguir presentando. Buenísimo. Gracias a todos. Gracias, Javier, por la presentación. Bueno, ahora nos toca escuchar al colibrí, ¿verdad? Tenemos ahí del colibrí. ¿Prontas? Hola, ¿cómo van? ¿Cómo andás, Juan? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Listo, sí, listo, sí, yo estoy compartiendo. Perfecto, vemos bárbaro. Cuando quieras, puedes arrancar. Ok, muchas gracias. Hola, amigos y amigas, mi nombre es Juan Guillermo Brandt, soy el creador del colibrí. Saben que el ave más pequeña del mundo es el colibrí, pero es el ave más poderosa que existe en la tierra. Su corazón en un minuto puede latir mil doscientas veces y sus alas aletear de ochenta a doscientas veces por segundo. Es esto lo que nos inspira y nos motiva a hacer este valioso proyecto. Le agradezco a todas las instituciones comprometidas, al Choca, el Grupo 11, Social Lab y Unesco por creer en nosotros y a nuestros mentores que nos brindaron todo ese potencial. Les cuento algo, hay dos tipos de población que el mundo nos ha dicho, personas con condición de discapacidad y personas sin condición de discapacidad. ¿Qué sucede? Hay un umbral. Lo que las personas a veces no hemos comprendido es que ese umbral lo podemos pasar en cualquier momento. ¿Cómo se pasa ese umbral? Por un accidente, cuando llegamos a una edad adulta, podemos perder nuestra audición, nuestra visión, entre otras situaciones. Es por eso que el colibrí, su valor agregado es que hace que coexistan en un mismo espacio diversas formas de entender el mundo y diversas condiciones de discapacidad. Ese es el objetivo de nuestro proyecto, que en un espacio de formación, liderazgo, de acción, todos estén integrados. Este es el proyecto Colibrí 2020, donde habían adultos mayores, cuidadores, personas con condición de discapacidad, física y cognitiva. Hicimos nuestro primer proceso con la bandera del liderazgo, la formación y el arte. Es importante resaltar que en el año 2021 continuamos nuestra bandera y seguimos trabajando con el Colibrí. Aquí ya se generaron dentro de nuestros proyectos una inclusión de personas con condición cognitiva, Asperger, autismo y síndrome de Down. lo que hicimos fue ampliar más esta gama. Acá podemos ver que el Colibrí en el 2021 hizo inclusión, promulgamos o fomentamos mucho más el liderazgo, nos enfocamos a temáticas enfocadas al ser y también vimos que la virtualidad es un apoyo, pero la virtualidad no lo puede ser todo porque muchas de estas personas o de esta población en condición de discapacidad no tienen ese acceso. Entonces hicimos ejercicios presenciales y virtuales. Para el año 2022 queremos seguir trabajando fuertemente, 100% inclusión, queremos potencializar a tres líderes o lideresas para que ellas vayan a sus comunidades y sigan replicando este mensaje del Colibrí, sea con población con condición de discapacidad o sin condición de discapacidad. Ese es el objetivo, que estas personas emitan este mensaje. 100% gratuito, nosotros trabajamos con la gratuidad, esto tiene muchas formas de pensarlo, pero para nosotros es importante la gratuidad. Apoyos de transporte es lo que queremos hacer para el 2022, alimentación, refrigerios y apoyos de transporte, ya que hay personas que viven en la zona rural. Entonces el objetivo es poderlos apoyar y ampliar nuestro campo de acción. El año 2020 tuvimos 15 personas, de 15 a 20 personas. Para el 2022 lo que queremos es tener 100 personas en condiciones de discapacidad que accedan a este valioso proyecto. Aquí les muestro el Colibrí hoy cómo funciona, pues constantemente tocamos puertas, es gratuito para la población en condiciones de discapacidad, usamos metodologías diversas, por medio del arte, el liderazgo y la formación continua y las donaciones. Buscamos por todo lado pues tocar puertas para las donaciones. ¿Qué quiere el Colibrí 2022? Queremos hacer un museo virtual en el cual se puedan vender obras y todos los trabajos que hacemos en nuestro Colibrí. Que el equipo técnico siga fuerte ya que tenemos audioscriptores, intérpretes y profesores. Pero estas personas pues necesitan obviamente unos pagos y unos rubros para poder hacer continuidad a este valioso proceso. Queremos hacer bonos de responsabilidad social, hacer presentaciones continuas. ¿Qué son presentaciones continuas? El producto que nuestros jóvenes hacen se pueda llevar a escenarios y se pueda llevar a teatros para que las personas conozcan más a fondo nuestro proyecto. Aumentar nuestro proceso en las redes sociales, eso sería para el año 2022. Y bueno, recordarles que hay que agradecerles a todos ustedes por creer en el poder humano. Nosotros le apostamos al poder humano. Al vincular toda esta diversidad, lo que hacemos es que interactúen y aprendan oyentes, personas sin condición de discapacidad, con condición de discapacidad. entre todos aprenden y nos articulamos a un apoyo en común o un proyecto en común, que es nuestro colibrí. Acá están las redes sociales, me pueden también encontrar en YouTube como Brand Coach o en Facebook la Escuela de Liderazgo y Coaching donde están todos estos proyectos y todos estos procesos. Ahí están los teléfonos y el correo. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar en este valioso espacio. Buenísimo, muchas gracias Juan. Preguntas, espacio para preguntas. Perfecto. Ariel, Alcía. Bueno, Juan, ante todo, felicitaciones por el proyecto y por todo el emprendimiento que están llevando adelante. Te quería preguntar qué es lo que nosotros desde Ayoka siempre traemos la empatía como una de las habilidades centrales para el emprendimiento social, para ser un emprendedor social, para ser un agente de cambio. Entonces, quería preguntarte desde ese lugar qué te llevó a ti, Juan, y en qué momento a vincularte con este tema, a querer hacer algo por esta población, no sé si eres parte o no de ella, o si hubo algo que te movilizó, lo que tengas ganas obviamente y puedas contar, para entender cómo es que nace en ti este proyecto más allá del proyecto en particular. Ok, muchas gracias. Yo soy director de artes escéticas, también soy ecnoeducador y también soy coach. Hace unos años me hicieron una propuesta para trabajar con un grupo de teatro y pues yo he trabajado teatro con personas sin condición de discapacidad. Entonces, cuando yo vi esa oportunidad, yo dije, ve, qué rico, pues muy chévere porque pues no voy a hacer un casting, todas las personas van a ser bienvenidas. Entonces, incursioné con el Instituto de Audiología Integral en Colombia. Ellos me dieron la oportunidad de conocer este mundo. Se trabajó primero con solo población sorda. Yo vi que aprendí de señas, aprendí un poco sobre esta población y luego yo les brindé como la posibilidad de ellos. Yo les dije, ¿por qué no intentamos articular? Entonces, en todo ese proceso pues se generaron muchas discusiones y yo empecé a ver que ya otras instituciones pues también me estaban llamando Testellos de Amor, CINDES, entre otras instituciones para hacer como procesos. Ahí fue donde yo vi como esa necesidad y al ver que no era solamente una condición de discapacidad sino que habían Asperger, síndrome de Down, autistas, bueno, entre otras poblaciones yo dije, me voy a arriesgar y voy a hacer un escenario que sea para todos, donde todos estemos en ese mismo espacio o en esa misma aula para que se genere retroalimentación. Entonces, eso fue lo que me motivó el arte y el ver que pues realmente estamos en un sistema que es muy excluyente. Entonces, para mí era muy complejo yo decir, yo estoy aprendiendo lengua de señas pero otras personas que de pronto no. Pero cuando yo veía de pronto un chico con síndrome de Down intentando hacer las señas, agradecer, yo decía, ve, qué rico, está aprendiendo. Eso fue lo que me motivó. Yo dije, hay que vincularlos a todos porque es un aprendizaje de doble vía de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Eso fue lo que me motivó. Gracias. No, ustedes. Excelente, muchas gracias, Juan. Bueno, seguimos porque así no nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por toda esta presentación. Ahora tenemos a Monina con Youth Ambassador Program. Monina, estás por ahí como para empezar tu presentación. Ahí está, Monina, excelente. Bye. Ok, déjame compartir mi pantalla. Dame un segundo. Bye. Bye. Can you guys see my screen? Yeah? Ok. Yes, perfect. Ok. Ok, so you're seeing the full screen and not the other. Ok, thank you. Good afternoon. My name is Monina Thompson. I am an advocate for mental health and inclusion with the Youth Ambassadors Program. I will be presenting our Inclusion for All pitch today. So, a show of hands who has used the bathroom and restaurants and noticed that there were stalls dedicated for persons with disabilities. Everyone's seen that before, right? Well, did you also notice when you first entered the restaurant that there wasn't any accessible entryways for them to enter the building in the first place? So, my question is, how would they use the bathroom if they aren't even able to enter the building? This is one of the many problems we face in our island today. Right now, our island faces a huge stigma surrounding persons living with disabilities. Our neighbours, classmates, and loved ones' right to education, accessibility, and respect are being neglected. In primary school, I never seemed to catch on to subjects as quickly as my classmates. The teachers had bulletin boards where they posted everyone's grades and displayed what level of reading they're at. I didn't have any medical learning disabilities that I'm aware of, but I can relate to the feeling of being excluded and misunderstood. The feeling of not being confident in myself and my own capabilities. It took only one person to take one extra minute with me that allowed me to excel and discover that I can do the work just like my other classmates. I want to be that one person for someone. I want, you know, since that moment, I was able to excel in learning and I started to love it. Later in life, I learned that my cousin was diagnosed with autism and seeing the world through her eyes and the obstacles that my family had to overcome is where my passion began to cultivate into something bigger. To help people with disabilities and help educate others who do not understand their world. A world with inclusion for all. So, what will that look like? YAP is an established organization in the community, but this is a new project we're taking on and we're building it from the ground up. And we will be focusing on three barriers to inclusion. Firstly, we will work with government officials to build accessible, inclusive structures in businesses, restaurants, entertainment centers. Education, that begins with change. So, we will create presentations to turn key across the 27 schools in Cayman to eliminate the stigma and emphasize the importance of inclusion. Lastly, we will host all-access events throughout our island to raise awareness and raise funds for our movement and support other organizations such as Inclusion Cayman. Working alongside me are the lovely Senea and Marley. Senea is our project manager and Marley is the organization she organizes the social events. Our goal is to eliminate the stigma in our community and create socially, educationally and physically inclusive communities. Instagram paves the way for our customers to learn about us, but our services happen face to face through meetings and workshops. The main financial cost that we face is building the accessible structures within the existing companies, but we maintain a steady revenue by charging a service fee to these businesses for turning their establishments into an inclusive one. We will be the leading example in the Caribbean and globally in making your home, community, island, and country inclusive for all. So I ask you, what are you doing to make your surrounding environment more inclusive? Thank you. Thank you so much, Monina. Nada, le damos la bienvenida a, no sé, Lucia, Ari, quien es que está perfecta, Lu, adelante. No, hi, Monina. So I, I just, I think it's, it's, that it was super clear what's, it was short, so that was great for a pitch. I, maybe I, 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 I didn't understand it myself, so what I wanted to ask you is in specific what kind of activities do you carry out? So in order to decrease the stigma and raise awareness, like what are the concrete actions you are carrying out? And I'm sorry if you already said them, I, 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 maybe I missed them. That's okay. Thank you for your question. So what we're actually going to be carrying out is going to be into three different things. So, uh, physically we're going to go into buildings and make buildings more accessible so that persons with disabilities will be able to access the buildings and go in there and enjoy shopping with their friends instead of having to just go to only designated areas that has accessible structures, which are very limited in Cayman. And then secondly, you know, to eliminate the stigma, you want to start from young, you know, everything happens through school, education, what we model to the children. So we wanted to make presentations telling the students why it's important to include everybody, you know, what are the correct terminologies to call persons with disabilities, you know, because just to see that reputation, because that representation, sorry, because we only have one school in our island, um, dedicated for persons with disabilities and all the other 27 schools, um, they turn away anybody with a disability. So that representation is not there. So we want to communicate that with them so that they know that that's something normal and they should welcome. And then lastly, we want to create a community, a social, a belong, a social event, belongingness, and for them to have fun and interact with everybody. So that's where we will create social events such as, you know, um, art auctions, um, family community days where we can raise funds and raise awareness. I hope that makes it clear. Thank you, Menina. Yeah, that was, that's very clear. And I think you're, uh, covering several possible lines of action. So that's great. so congratulations and I'll leave Ari, she has another question. Well, again, uh, congratulations for Nina for, for your projects. and, and, and I guess it's very innovative, uh, in the, um, in your country and, and, and we don't, I mean, you are talking about 28 schools in total. So I guess it's like a, a, not such a big community of people, um, uh, there are so, uh, it's, it's really amazing what, what you're doing in, in your context. Um, just wondered because you also recently mentioned to, to Lucia that in the physical aspect, you are going to make buildings more accessible. And I, I don't have clarity on what you mean by you. I mean, you are going to go and build the, the, the ramps, uh, or you are going, do you say ramps in English? Rampas? Um, or, uh, you are going to talk to the government and, 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 uh, try to, um, like to, to promote any public policy that take care of, of that, uh, you're going to do any, maybe media campaign to mobilize, uh, people or companies towards this change. Um, what are you thinking on that? Because I guess you're not going to take the, 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 the tool to go and do it by yourself. Yes, thank you. That's a great question. Um, so I did mention that we will be working with the government and the government officials to sit down and talk about this because they're only, the only law in Cayman is they mandate that all government of buildings must be accessible, but I think everyone can agree that in our everyday life, we don't go to the government buildings more than other places. That's only like once in a while we go there for some documents, for example. So we will want to implement, implement that policy change and to encourage other businesses, restaurants and places to facilitate persons with disabilities, whether it be a ramp and also educating them on how to communicate with different clients, with different customers. If they, um, are deaf, if they're blind, you know, what can they do to make the customers have a better experience in their business? So we will work with organizations such as Inclusion Cayman, uh, who specializes in working with persons with disabilities. So we'll be outsourcing, um, and the appropriate departments to help us make those buildings physically accessible. Thank you so much Shonina. Eh, bueno, muchísimas gracias, este, a todo el equipo de Lugar y por, por las preguntas y feedback. Eh, damos paso entonces al penúltimo equipo tejiendo caminos. Eh, allí, no sé si están preparados, están por allí, Lady. Hola. ¿Cómo estás? Empezaba entonces a compartir. ¿Ya? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, hola. Ellos son Horacio, Laura, Valentina y Alexander. Son jóvenes con diagnósticos de discapacidad intelectual que buscan oportunidades sociales y laborales en un país como Colombia, donde su censo nos muestra que hay tres millones eh, de habitantes con discapacidad y el cincuenta y dos por ciento ya están y nada para trabajar, pero solamente el dos por ciento logra conseguir un empleo con un salario digno. Eh, para generar mayores oportunidades creamos entonces la corporación Tejiendo Caminos, eh, una entidad sin ánimo de lucro que pretende darles nuevas oportunidades a estos jóvenes. Mucho gusto, mi nombre es Lelicia García, soy licenciada en Educación Especial y trabajo con esta población hace aproximadamente ocho años. De la mano de mi equipo, eh, Valentina, trabajadora social, Vanessa, psicóloga, Wendy, también licenciada en Educación Especial, pretendemos comentar programas, eh, con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual a partir de los dieciocho años donde queremos que adquieran herramientas para hacer su proyecto de vida a través de proyectos productivos que tienen como objetivo fortalecer habilidades socio-ocupacionales e inserción laboral. Estos proyectos, eh, aprenden barismo, que es el arte del café, aprenden a hacer, eh, objetos en madera y también puertas urbanas. También otro de nuestros proyectos es culturalmente ser. Aquí tienen salida, los muchachos tienen su grupo de amigos, pueden salir a tomarse una cerveza, a un cine, a un teatro. Entonces es como recuperar toda esa parte de inclusión social. Y la conciencia saludable que es brindar actividad física y además, eh, regular como conciencia saludable, alimentación, ¿cierto? Ser un poco más conscientes de esa nutrición. En este momento queremos acelerar nuestro proyecto productivo de huertas urbanas. Nuestro objetivo con esta huerta es poderle dar más eh inserción laboral a nuestros jóvenes que tengan un incentivo económico con el cual puedan ser un poco más independientes. Queremos aprovechar que en la actualidad la tendencia saludable ha contribuido al cultivo de alimentos orgánicos y naturales. Sabemos que ahora sale mucha tendencia a eso porque le gusta mucho a las personas y en Colombia, la firma Catar, este año, reveló que el cuarenta y cinco por ciento de los hogares están consumiendo más frutas y más verduras. Entonces queremos aprovechar como en toda esa parte y por eso los jóvenes crearon algo que se llama la teriguerta. Así lo nombraron ellos. Entonces en nuestra sede tenemos un patio que es muy grande y allí hemos empezado a armar unos cultivos. Lo que ustedes ven en la foto del fondo son cultivos de presas, hemos implementado algunos cultivos de lechugas, cultivos de plantas aromáticas y la idea es no solo dejar la huerta acá, sino que los jóvenes también puedan enseñarles a aquellas personas que quieran hacerlo en sus casas, en sus balcones, en sus terrazas y no solamente esté acá, sino que pueda hacer un proyecto que se pueda expandir, que pueda haber instituciones, que pueda ir a otras identidades, enseñarles a las personas el consumo saludable y orgánico de vegetales y frutas. Entonces, para ello nos gustaría muchísimo que nuestros jóvenes tengan más herramientas, ¿cierto? Que nuestro proyecto se pueda fortalecer y ¿cómo lo podemos saber? Hacer sumándote. Entonces ¿cómo nos podemos sumar? Queremos entonces generar alianzas con personas y entidades que nos aporten conocimientos técnicos en producción de huertas urbanas, comerciales. Entonces queremos tener personas que sepan de agronomía, que sepan cómo contribuir con el clima, cuáles son los cultivos que podemos hacer, qué es lo mejor para nuestra huerta y otras huertas urbanas que podamos acompañar. Queremos también administradores que nos puedan ayudar a mirar los recursos que tenemos, donaciones que podamos recibir, ¿cierto? Para hacer como un capital, una inversión que pueda entonces fortalecer nuestra huerta. Necesitamos entonces apoyo económico para escalar nuestro proyecto y que más chicos se puedan sumar a nuestro proyecto y puedan trabajar en esta huerta. Aproximadamente estimamos que necesitamos unos 6 mil dólares para acelerar nuestro proyecto, recibir capacitaciones, hacer todos los montajes que requieren una huerta, tener palas, guantes, tijeras, todo lo necesario para hacer el cultivo y además tener como una mayor divulgación en redes sociales, en diferentes canales que nos hagan conocer a nivel local, nacional y hasta internacional. Entonces, bueno, los invitamos a que se sumen a nuestro proyecto, queremos tener la oportunidad de ser tenedores de vidas saludables, tratar de aportar ese granito de arena en el hábito saludable de todas las personas. Muchísimas gracias por toda la atención. Muchísimas gracias, Leidy, por compartir. Ahí, bueno, damos el espacio entonces a Lu, Ari, que quieran estar dándoles algún pido al equipo. Pensé que te estaba yendo a desmutear. Hola, Leidy, bueno, felicitaciones por la presentación y por el proyecto. La, mi pregunta es, ¿cómo hacen los jóvenes o familias de jóvenes para acercarse al proyecto y para formar parte del proyecto? Porque dicen que lo quieren escalar y eso implica también tener más jóvenes. Entonces, ¿cómo se acercan los jóvenes y, bueno, cómo piensan a llegar a más? Hola, Lucía. Bueno, nosotros somos una entidad sin el modelo, pero somos una entidad privada porque hasta el momento no tenemos que ayudar a recursos públicos. Entonces, los jóvenes que vienen a nuestra corporación pertenecen a diferentes estratos socioeconómicos, como se llaman Colombia, o sea, diferentes posiciones sociales. Entonces, algunas familias dan unos aportes de mensualidades con las cuales nosotros podemos, pues, tener nuestros programas y otros chicos, dependiendo de esa situación, pues, sus aportes son mínimos. Pero la idea es que todos ellos quienes estén interesados puedan participar de nuestra huerta y puedan participar, pues, de todo lo que es la corporación tejiendo caminos y así es como nos sustentamos en el momento. Por eso queremos entonces que la huerta tenga mayor proyección para poder vender los proyectos y hacerlo más sostenible. Perfecto, Leidy, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Solo para agregar, Leidy, bueno, felicitaciones también por el proyecto y por la presentación. Y no recuerdo quién era tu mentor o mentora, pero hay uno de los Ayoka Fellows que trabajan en Argentina, que se llama Raúl Lucero, que en algún punto me resonaba bastante tu iniciativa con la que tiene él en la asociación civil Andar. Así que te voy a compartir también su contacto y su proyecto que quizás puede servir para buscar alguna sinergia o simplemente inspirarse mutuamente. Leidy, muchísimas gracias por la recomendación. Mi mentor era Pablo, él también es de Argentina y también me lo comentó. Entonces, bueno, te agradecería también si me puedes compartir el contacto para establecerlo. Yo también estoy mirando como esas aproximaciones y me gustó mucho y me encantaría seguir que decíamos él. Excelente, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Leidy y el feedback que estuvieron realizando. Tenemos un inconveniente con Katy que está diciendo que nos está logrando ingresar. Katy, Juan, Juan, si está por acá, creo. No sé si Juan está disponible ya para empezar. Perfecto, buenísimo. El último equipo. Nada más voy a, porque Katy es la que tenía en la presentación, entonces me voy a indicarle cómo logré entrar. Perfecto, bien, buenísimo. Esperamos unos segundos, entonces. Capaz que podemos ir aprovechando. No sé, María, qué te parece, pero como en una previa mientras está llegando Katia, dar algún espacio a los mentores, quizás, que están por aquí compartiendo con nosotras. Perfecto, me encanta. Así sería así mientras esperamos un ratito. Ahí he visto varios mentores que estaban, que nos acompañaron hoy, como Silvana, estaban, había varios, había Ricardo también, Luis, no sé si están por ahí, si alguno quiere comentar un poquito. Ahí Silvana se sacó la cámara, así que perfecto, Silvana. Ahí justo llegó Katia, pero vamos a darte este ratito también como para que nos cuenten un poco de este proceso. ¿Cómo estás, Katia? Te vamos a dar un poquito para que llegues y te puedas sentar tranqui, que justo le preguntábamos a Silvana un poco cómo había sido este proceso, y que bueno, que nos contara de su experiencia como mentora también desde el otro lado, que también era una pata súper importante este proceso de aceleración, así que Silvana, si querés contarnos algo. Bueno, no sé si se me escucha. Perfecto. Ok. Fue muy interesante para mí acompañar a Javier en este proceso. Javier tenía bastante armado su proyecto, la verdad, y pude colaborar más en temas de contenido que en temas estratégicos de plan de negocios. Él estaba mucho más avanzado en plan de negocios y lo que pude colaborar con él tiene que ver con la experiencia que yo tengo en el trabajo con la comunidad sorda, no solamente de Argentina, sino de otros países, especialmente de Latinoamérica, y en ese sentido lo pude contactar, tuvimos dos reuniones, lo pude contactar en dos oportunidades diferentes para que él presente su proyecto al INSOR, que es el Instituto Nacional de Sordos de Colombia, y por otro lado a FENASCOL, que es la Federación Nacional de Sordos de Colombia, como para que ellos puedan darle una devolución, él pueda presentar y ellos puedan darle una devolución sobre los pasos a seguir y cuáles son, digamos, cómo ven ellos el uso, la posible utilización de esto, digamos, más en la práctica como futuros usuarios, que le hicieran las recomendaciones, que hicieran como para que él tomara nota y pudiera eso, volcarlo sobre el desarrollo de su proyecto y el mejoramiento de su proyecto, así que digamos que mi colaboración tuvo que ver más que nada con esa parte. Estuvo muy bien. Buenísimo, muchas gracias Silvana, ponernos como un poco ahí desde tu visión. Vamos a hacer así, porque nos interesa mucho también conocer el resto de los mentores que hay, que está Mauricio, que está Luis, que está Ricardo, un poco así en general cómo fue el proceso para ellos, no para ustedes. Vamos a hacer esto así, seguimos un poquito con lo del pitch de Katia y volvemos con los mentores y las mentoras, porque está muy lindo también conocer cómo fue la experiencia, y Mauricio me hizo así, así que Mauricio, vas a hacer el próximo después del pitch, y que nos cuenten así, como en términos generales, ¿no? Que les pareció todo este proceso, que la verdad que es muy rico. Katia, ahora que te pudiste, que llegaste, que estás más tranqui, te damos entonces el paso para que vos puedas hacer tu pitch. Perfecto. Ahí estás pudiendo compartir, avísanos cualquier cosa. Sí, ya veo que puedo compartir. Sí, están viendo, ¿verdad todos? Sí, perfecto. Bueno, perfecto, voy a ponerlo en pantalla completa. La Fundación Senderos de Oportunidades. Somos una organización sin fines de lucro, donde buscamos la calidad de vida de las personas con discapacidad, en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. ¿Cómo iniciamos? Pues la vida nos puede cambiar radicalmente en unos segundos. El accidente se convierte en un invitado inesperado y no deseado. En las etapas y procesos para aceptar una discapacidad, se lleva tiempo. Este es el caso de Edwin Víctor Ocampo, quien su vida cambió después del accidente, dejándolo con una lesión medular, principalmente con dificultades de movilizar sus piernas, pero el optimismo ha sido su pieza clave. En todo momento y como terapeuta ocupacional de un equipo rehabilitador, uno de los objetivos es promover la máxima funcionalidad del individuo. La práctica deportiva está plenamente asociado, iniciando en el proceso rehabilitador y terapéutico, involucrando la actividad física y potencializando la independencia y movilidad en el individuo. En lo recreativo, su práctica hace por placer o por diversión. Luego pasamos a un contexto más deportivo, en donde es más específico cada disciplina y más exigente a practicarlo, con objetivos y metas alcanzadas. Por eso, desde la Fundación Senderos de Oportunidades, promovemos el programa para deportes, para personas con discapacidad en la provincia de Guanacaste. Buscamos brindar igualdad y equidad de oportunidades e inclusión en la sociedad. Desarrollamos habilidades y capacidades a través de la práctica deportiva, relacionando con sus intereses y mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con alianzas estratégicas a nivel de la comunidad regional y a nivel nacional, iniciando en el Hospital Enrique Valtodano Briseño, en donde las personas intensan a nuestro programa después de su proceso de rehabilitación, ya que tres de sus fundadoras forman parte del servicio de fisiatría y pueden ingresar con su discapacidad congénica o adquirida. Ya ingresando a los beneficiarios, los educamos en las diferentes disciplinas deportivas, buscando la elección del deporte a través de sus intereses y promoviéndolo en habilidades y capacidades. Se les hace una estructuración de acuerdo a los objetivos, a la participación de deportes que ellos adquieren y las edades deportivas de los pacientes o beneficiarios son de 10 a 50 años. Dentro de los deportes que practicamos está baloncesto en silla de ruedas, surf adaptados, atletismo, voleibol sentados, bocha, silla de ruedas motorizada en fútbol y tenis de mesa. En la imagen superior vemos la participación de los beneficiarios en las jornadas de ser inclusivos, invitados por otra fundación y en esa participación se ve a los chicos y de acuerdo a sus habilidades son convocados a participar en surf adaptados y posterior a ser parte de la selección de surf. Es así como él está en la selección de surf adaptados Costa Rica y hoy participa en el mundial para surf en 2021 en California, Estados Unidos y en esta imagen vemos a los chicos en la participación de un día deportivo con la Federación para Deportes, con el Comité Cantonal de Deportes, con algunos de los deportes mencionados anteriormente. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos más capacitaciones para voluntarios y para los chicos. Necesitamos una buceta adaptada, necesitamos ayudas y accesorios para las disciplinas de atletismo, baloncesto, tenis de mesa y en la silla motorizada que aproximadamente son 150 mil dólares o 100 millones de colones. Y desde nuestro equipo de trabajo trabajamos uniendo esfuerzo hacia una visión común en donde tenemos médico fisiatras, terapeuta físico, terapeuta ocupacionales, profesores de educación física, profesores físicos, educación especial, ingeniería en sistemas y diseñadores gráficos. Y definitivamente ¿verdad? La actividad física permite mejorar la calidad de vida y la participación social de las personas con discapacidad. El deporte transforma vida y en el agua mi cuerpo está completo. En el océano no hay límites, nos dice Víctor Ocampo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro correo. Gracias. Muchísimas gracias Katia por compartir. Felicidades por el proyecto hermoso que tienen. Bueno, les doy el paso a Ari y a Balú que quieran dar algún feedback. Bueno, Katia, felicitaciones. Realmente muy lindo el proyecto. Me pregunto cuál es hoy el rol de Edgar. ¿Era el nombre? Sí. Edwin. Edwin, perdón. Sí, Edwin, más allá de haber sido como quien los impulsó a empezar con este proyecto, hoy tiene también él o alguien que presente, digamos, estas discapacidades como participación, como parte del equipo operativo y no solo como beneficiarios del proyecto. Y tenemos a Juan Gabriel que está aquí con nosotros. Él también estamos con atletismo. Entonces, pues el proyecto nace porque somos profesionales en la salud y vemos las necesidades de ellos y ellos mismos nos hacen ver esa necesidad, ¿verdad? Cómo lograr salir de su casa después de la parte de rehabilitación a cómo lograr esa inclusión y participación en la sociedad. Y el deporte, pues nos cambia vida, nos pone tener un equilibrio mente, cuerpo y alma para lograr esa funcionalidad y movilidad que se necesita. Yo tengo también una pregunta, Katia. Felicitaciones. Es súper interesante el programa. El deporte juega un rol muy importante para el bienestar y para el desarrollo de las personas y para el desarrollo y construir comunidades también. Entonces es muy lindo que lo hagan a través del deporte y de la recreación. Pero igual tengo una pregunta, dos preguntas en una, en realidad. Por un lado es si, porque hablaste de la recreación y después las actividades que nombraste son todas deportes, entonces les quería preguntar por un lado qué actividades recreativas tienen, si es que tienen, si es que las están desarrollando. Y por otro lado es cómo se sostiene el proyecto. Los chicos pagan una membresía, tienen donaciones, cuál es el sustento por el momento que tienen pensado, o sea, el que tienen y si tienen pensado para escalarlo, cuál sería a futuro. Gracias. Bueno, nosotros empezamos con la parte primero recreativa, ¿verdad? Después de la parte recreativa, pues impulsamos a una parte más competitiva. Entonces, todos los que ingresan lo hacemos primero recreativo, ¿verdad? Lograr que salgan de sus casas, buscar esa funcionalidad de ellos, desarrollarle las capacidades de acuerdo a los deportes que tenemos y que ellos desean y posteriormente vamos más competitivo. Nosotros trabajamos con donaciones, ¿verdad? Buscamos red, por eso ahí tenemos redes a nivel regional, comunitario y a nivel nacional, en donde nos donan muchas cosas. A veces buscamos para el transporte, porque como somos zonas de rural, nos tenemos que trasladar a veces hasta lugares largos, tenemos que solicitar a veces hasta hospedajes para llevar a los chicos. Y pues la idea es que tengamos más dinero para lograr tener pues una buceta propia y no tener que andar buscando el alquilar o esas donaciones porque hay a veces que sí tiene, ¿verdad? Y ahora con la pandemia, pues todos hemos tenido un poquito de contratiempo, sino todos están ahorita pues dando esos apoyos que teníamos antes. Perfecto, Katy, ahora me queda mucho más claro. Buenísimo y bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. La verdad que muy, muy buenos los pitchs, este, todo este proceso que estuvimos trabajando juntos y también desde la semana pasada que estuvimos como trabajando los pitchs, creo que entre los compañeros y las compañeras creo que también, ¿no? El tema de poder contar estas problemáticas, poder contar estas soluciones, ha sido muy lindo escucharlos. Quiero antes que nada darle paso a Ari, porque parte también de este proceso de aceleración, como decíamos hoy cuando estuvo un poquito hablando Silvana, eran también los mentores y las mentoras, ¿no? Los fellows de Ayoka, entonces Ari quería primero darte paso a ti y después sí contar, escuchar un poquito como también que habían vivido ellos. Bueno, muchas gracias Mary. La verdad que cuando empezamos a armar esta esta iniciativa, este pilar de aceleración desde Comprometidos y junto con el Grupo Social 11, entendimos que para poder acompañar y apoyar a los equipos de jóvenes que están trabajando en temas vinculados con las personas con discapacidad, teníamos ya en nuestra comunidad cercana a las personas indicadas que iban a poder orientarlos, ayudarlos, darles consejos, compartir experiencias, tener como intercambios y poder de esa manera seguir nutriendo sus proyectos. Y estoy hablando de la comunidad de emprendedores sociales de la red Ayoka, en este caso, que son personas que están buscando no solamente generar cambios positivos en su entorno y en este caso emprendedores sociales sumamente orientados al área de las personas con discapacidad, en todo su espectro y diversidad, sino que estos emprendedores tienen la particularidad de buscar generar un cambio sistémico, donde realmente sus proyectos, sus iniciativas puedan ser replicables, puedan incidir en política pública, puedan seguir expandiéndose a lo largo y a lo ancho, como para poder alcanzar cada vez mayor impacto y seguir escalando. Así que, en el caso de ustedes, jóvenes de comprometidos que están iniciando y hace pocos años por ahí con sus proyectos, algunos más, otros menos, tener esta posibilidad de trabajar uno a uno con estos mentores, imagino que ha sido súper enriquecedora y súper valiosa, y quiero agradecer de corazón a los siete, a Yoka Fellows, emprendedores sociales de nuestra red, que han estado acompañando, aquí presentes están Silvana, está Pablo, está Ricardo, está Ayúdenme porque no veo a todos, está Luis, está Pablo, creo que están por ahí más o menos eso. Sí, y faltan, bueno, algunos más que hoy no podían estar, Irene, alguien más, la verdad que impresionante, Estela, creo que también, Estela, haber podido acompañar, haber podido compartir con ustedes estos meses, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haberse sumado con tanto entusiasmo desde el día que los invitamos a esta iniciativa, así que ojalá sean solo el inicio de estos vínculos que hemos generado y que podamos seguir conectando a todos y todas estas jóvenes con el mundo del emprendimiento social que es tan amplio, y sobre todo en el tema de discapacidad tan necesario de seguir apostando por la inclusión de todas y todos, así que muchas gracias. Buenísimo, Ari, la verdad que sí, nos sumamos todas a esas, muchas gracias, y le queremos darle un poco, un paso un poco a ustedes también para que nos cuenten, ¿no?, de darles algún mensaje a los equipos con los que han estado trabajando en general, a todos estos siete equipos, pero también a los que nos están escuchando desde YouTube, ¿no?, desde, en realidad, desde sus casas, también como esto de emprender socialmente, ¿no?, y quizás también con el foco en la discapacidad, que fue un poco esto que se, esta aceleración en realidad, esta comunidad que se formó, tuvo mucho foco en eso, no sé si alguno de los mentores, de las mentoras, quiere hacer algún mensaje, contar un poquito más sobre eso, bienvenidos. Ahí, Mauricio, te había dado el paso para ti, en principio, así que tenés. Gracias. No sé si lo debe hacer en inglés, porque yo usé, pues, mi mentoría fue en inglés, y creo que merece su lugar, so, I'll do this in inglés. I'm really grateful for the experience, meeting Jose and her team was a really great experience and it came along in an important moment in my life where I could acknowledge I'm not only valuable for what I do, but also for who I do it with. So, that's what I wanted to share right now, that is something really important about how Ashoka works around social entrepreneurship, is that Ashoka always thinks of us. So, it's very important we always acknowledge ourselves as part of our social transformations. We, as entrepreneurs, are as much as valuable and as important as the problems we are trying to solve. And, and giving us a chance to be part of this makes us empower our, our like dignity, like, and our, and our, I don't know, like, potential to be part of a great tribe that is walking along us. So, thank you for the, for the opportunity to be a part of this and I would say to, to all of who we are here, being in the world we are, we are part of this tribe, right? We are part of this community. And and if we are looking to make others belong, we have to be long and expansive with, with them together, right? So, I'm working around people with intellectual disabilities at my hometown. And and I've, I don't know, I've, I've learned to acknowledge them, that I'm also being part of them. So, including others is not about the others. It's also about me. So, thank you, Ashoka, for always thinking about social entrepreneurs, as these change makers that can not only change the life of certain people, but of a lot of people that are suddenly engaged in this kind of creative and community spaces. So, so I'm really glad, I'm really happy. And I hope, uh, those and I was, uh, valuable for you as you were for me. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mauricio. Ahí Ricardo levantó la mano también que, y Pablo. Primero Ricardo, que lo vi primero y después Pablo. Hola, buena tarde para todos y para todas. Y muchísimas gracias por, por este maravilloso día. Siempre he pensado que todo aquel que tenga una idea en la defensa de los derechos de la población vulnerable de nuestro planeta, todo aquel que entregue su energía en conquistar un mejor mañana para ellos y para ellas, pues merece todo mi respeto y mi admiración. Siento que que hoy ha sido un día en el que nos hemos dado cuenta que que vale la pena, vale la pena seguir pensando en un mundo, en un planeta para, para todos y todas. Siento que 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 esas ideas que se anidan hoy en los corazones de los expositores, eh, pues estará bajo continuo amenaza, eh, bajo permanente, eh, tsunamis que intentarán, eh, apacarla, opacarlas y, 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 y abandonarlas. Eh, pero sola, solo la fuerza del corazón, solo la capacidad y el compromiso, eh, de cada uno de ustedes para luchar porque estas ideas crezcan, eh, pues será lo que nos llevará a seguir caminando. Yo siento que la tarea de cada uno de nosotros es dejar una huella en el planeta y si esa huella permite la posibilidad de que otros continúen, pues fantástico. Yo creería que la que ahora es que se inicia un camino y que podríamos generar una especie de, de permanente conversación en los que podamos, eh, dar ideas y nutrir a esas, a esas ideas que, que hoy ustedes intentan, eh, defender. Eh, cuando hablábamos del domo y cuando se decía que se vinculaba a los procesos que se realizan en las distintas alcaldías, yo me imaginaba que una de las tareas que había que asumir, era, eh, encontrar en las poblaciones líderes y lideresas que pudieran defender esos domos, que ese equipo que lidera Mauricio creo, eh, pueda fortalecer, pueda empoderar, pueda transmitir a esos líderes y lideresas para que ellos cojan esos domos y hagan bellezas. En las alcaldías y en las secretarías de salud, de pronto podrían entrar, hacer parte de ese inventario que están en las, en las, en los almacenes de las cosas olvidadas. En la comunidad eso no, no muere. Lo mismo en el tema de la huerta, no creo que haya una propuesta más fuerte, bueno, al igual que la, que el, que el deporte. No creo que haya una propuesta más fuerte que la, que el, que el trabajo con la tierra. El trabajo con la tierra no solamente es un ejercicio terapéutico, sino que se transforma también en proyectos de vida, en proyectos de vida reales, dignos. Y, 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 y al igual podría hablar muchísimas cosas de, de lo maravilloso que ustedes nos han transmitido. La tarea es, eh, no dejen que esa vela se apague. Ahora que estamos con el cuento del día de las velas. No dejen que esa vela se apague. Enciendan velas por todos lados. Creo que es una tarea que nos convoca a todos y todas. Muchísimas gracias a Choca. Estos son espacios que nos hacen creer que, que vale la pena. Vale la pena seguir caminando. Y seguir caminando de gente tan valiosa como ustedes es algo fantástico. Mil gracias. Benísimo, Ricardo. Muchas gracias por tus palabras. Hay Pablo también que haya levantado la mano. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos, a todas. Eh, es la primera vez que me toca estar del otro lado. Que me toca estar del lado de mendorear y no de tener un proyecto con asesores que te ayudan. Y es como ser padre después de haber sido hijo. De repente te encontrás repitiendo esas cosas que odiabas, que te decían tus padres, repitiéndolas a sus hijos. Y es un, un buen aporte esto de la mirada externa. El decir, bueno, no podemos ir a por todos los objetivos al mismo tiempo. Ordenémosnos, cosa que me han dicho tantas veces. Eh, y poder ayudar a veces con esa mirada externa. A veces como un director técnico que se sienta en el banco y va y le dice a los dos, hagan goles. Pues es muy fácil, son los otros los que están corriendo. Poder aportar sobre todo a esto, ¿no? Al pagar la pelota, al pensar los proyectos, a esto que muchas veces nos cuesta en el trajín de todos los días. De tener una mirada más allá del momento de hoy. Creo que fue una experiencia muy buena en este sentido. Y creo que fue una experiencia muy buena esto de que los proyectos, los cambios, los construimos entre todos. Los construimos teniendo una idea, pero viendo otras ideas, viendo otros qué hacen. Viendo, compartiendo experiencias con, por ejemplo, hay gente que trabaja en campos totalmente diferentes, pero se enfrentan a las mismas problemáticas. Y este tipo de iniciativas, este tipo de espacios donde conocer proyectos bien diversos, donde cada uno aportar desde sus humildes conocimientos y experiencias, pero aportar esto, ¿no? Aportar la mirada y la construcción entre todos. Y sobre todo cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Porque cuando hablamos de discapacidad, lamentablemente todavía mucho se tiende a generar proyectos desde una fuera hacia el otro que está excluido. Y cuando logramos construir con los demás, cuando logramos trabajar desde las realidades reales de todos los días, el conocimiento que cada uno va teniendo, las experiencias que otros han tenido y demás, es cuando realmente podemos generar proyectos que generen cambios más efectivos, cambios más fuertes. Porque es construyendo con las mismas personas con discapacidad y construyendo en esto, ¿no? En el intercambio. Ninguno de nosotros, por más innovadores que seamos, inventamos la rueda. Lo que hacemos es unir las ruedas con otras partes para generar un carro que nos permita recorrer el mundo y hacer pequeños o grandes cambios. Y me parece que esta iniciativa va mucho hacia ahí. Para mí ha sido una linda experiencia. Pobre Lady, que yo le decía, bueno, pero veamos, de centrar acá, de centrar allá. Yo por suerte le decía acá, tanto, podés no hacerme caso, porque me sentía que decía las cosas que yo odiaba, que me decían cuando uno no podía parar a veces a planificar trabajando en una realidad que había que cambiar día a día. Así que bueno, fue una experiencia y ojalá sigamos teniendo hijos que también repitan las cosas que nos decían nuestros padres y no nos gustaban, pero que así vayamos construyendo cambios en el mundo. Qué bueno, Pablo. Muchas gracias por tu mensaje. Esto de construir juntos está muy bueno. El poder también, ¿no? De esta oportunidad de escuchar y de trabajar en conjunto está muy lindo. Luis, tenías como para darnos ahí un mensaje. Sí, muchas gracias. Como Mauricio, a mí me tocó también asesorar al proyecto de Monina, entonces voy a decir esto en inglés. I'm going to be very, very brief. Just like Pablo said right now, this is also my first time on the other side, helping these great entrepreneurs in their projects. It was a wonderful experience for me. We had a lot of trouble in the beginning because sadly, Monina's team got COVID and had different other barriers to be able to get in touch. But every time we did it, I think we had great results. I like the way she changed the way she wanted her pitch to be made and how she thought she could have a better project and help more people. Always involving everyone in the project, not only one part, but everyone. One thing that I've seen during this presentation is I didn't know all the projects. And it is wonderful to know that there are a lot of entrepreneurs pushing these things that don't just want people with a disability to be involved, but also to participate. Also to grow in communities and as well as giving back. And that is what I believe is the most important thing and what Ashoka shows us. It's not only what you receive, but what you can give back. So it's been wonderful for me. A great, great experience. And congratulations to all the projects. I am hoping that you can do different alliances between all of you because you're seeking for one same goal and for being in different parts of the world. I think that is something you can nourish. And at the end it's something that's going to bring a lot of value to each project. So congratulations. Thank you. Thank you very much. 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 que es un crack en todo lo que tiene que ver con innovación, tecnología y demás aplicada a soluciones vinculadas a las personas con discapacidad. Pero bueno, comprometernos también de nuestra parte a daros también esa perspectiva desde el equipo de diseño universal y accesibilidad del Grupo Social 11 para seguir acompañando estos procesos. Animaros, decíamos también, a seguir adelante y a pensar en ese impacto que cada una de las iniciativas se ha propuesto y bueno, que esto recién comienza, es un primer empujón, impulso, una primera aceleración, pero que recién comienza y que ojalá recorra muchísimo tanto desde las mentorías como desde las iniciativas y que sigamos en contacto, nuestra disposición para a lo largo de las próximas semanas o meses poder acompañar en las diferentes iniciativas desde la experiencia, desde el intercambio, bueno, acercarnos también a cada una de las problemáticas sobre las cuestiones que se están planteando y bueno, de nuestra parte, nuevamente la enhorabuena por este primer ejercicio y a seguir caminando, a seguir intentándolo una y mil veces y contar, bueno, decíamos, con todos nuestros equipos, pero bueno, sobre todo con las personas, ¿verdad? Que al final de eso se trata lo que queremos plantear en este tipo de espacios. Y para mí en lo personal también agradeceros la oportunidad de compartir estas experiencias, siempre aprendemos, como decía, desde las diferentes mentorías de nuestra parte también, nos llevamos muchos aprendizajes y bueno, a seguir haciendo girar esas ruedas y a seguir conectándonos y conectando con otras personas en la región y en el mundo. Muchísimas gracias. Excelente Natalia, muchas gracias por tus palabras y me quedo con esto, ¿no? Esto recién comienza y tienen muchos desafíos por delante, muchas cosas para hacer, plantaron semillitas, están trabajando, tienen planes para trabajar durante este tiempo que viene y lo bueno, la gran noticia es que no están ni solos ni solas y que hay una gran comunidad atrás, con eso hay muchas organizaciones trabajando que realmente quieren que esto funcione, que salga adelante, así que esos creo que son muy lindas noticias, ya los conocen, estos primeros pasos es genial de poder generar esta comunidad, esta co-creación, ¿no? Así que ya ven que hay mucha gente que está muy involucrada y con muchas ganas de hacer cosas, así que aprovechenlo. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, la verdad que ha sido un placer, un placer conocerlos, un placer acompañarlos y bueno, nos vamos a seguir viendo, ¿sí? Bueno, que pasen muy bien y damos por finalizado entonces este evento, este gran evento del Pitch. Muchas gracias, que terminen de pasar una feliz tarde, noche, día. Y si no nos vemos otra vez antes del final del año, Happy New Year y a Merry Christmas. ¡Yay!